¿Quieres saber cuál es la ultimita de Milet Figueroa? Pues escuche bien, la autodenominada Candy se lució en estas fotos bien acompañadas de Richard Pereira, ex candidato a la alcaldía de La Punta. Pero lo más interesante de la historia es que este treintón, fortachón, de amplia sonrisa y lentes negros, es nada más y nada menos que el ex firme de la payasita Natalia Otero. ¿Cómo lo escuchan? Al parecer, Milet no tiene nada que ocultar ya que poco o nada le importó que suban estas fotos a Twitter. Sin embargo, a Natalia se le borró la sonrisa del rostro. Y es que como un baldazo de agua fría le cayó la risueña payasita al ver que Mileche ahora se vacila de lo lindo con su ex, con quien terminó apenas la semana pasada. Este chico sí que olvida rápido, así lo demuestran las fotos. Por ello escribió en su Twitter, Acá está lleno de candies. Uy, 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 agarra esa flor, Milet. Lo cierto que esta no es la primera vez que Mileche es indicada de ser la manzana de la discordia. Primero fue acusada de meterse en el romance del torero Pavón y Sheila Rojas. Luego salió Claudia Cruzalegui, esposa de César Acuña, de ser la culpable del rompimiento de su matrimonio. Después aparecieron unos Whatsapp de la Candy con Nicola Porchela. La negrita Angie Arizaga moqueó por la traición. A propósito de Whatsapp, salió Melissa Loza acusándola de meterse en su relación con Guti Carrera. La diosa la dejó por los suelos, así como también el engreído de Itapia, que hizo famosa esta frase. Yo no fui infiel, yo no fui infiel, yo no fui infiel, yo no fui infiel, no fui infiel, no fui infiel. Para callar a todos, Milet posteó en Twitter que está solterita y sin compromiso, por lo que tiene carta libre para hacer lo que quiera.